Todo en orden allá, en este se ven todos montados y ya abren las compuertas y están en carrera mi abuela Josefa, Missy Ortiz luchan a los primeros 100 metros, a la delantera Missy Ortiz despega medio cuerpo destinada, pasa al segundo, medio mi abuela Josefa, en el tercero, medio en el cuarto lugar, afuera está Turbina. Cuando van al poste de los 700, Missy Ortiz sigue dominando, medio cuerpo sobredestinada a cuerpo y medio, mi abuela Josefa, el tercero, a cuerpo y medio, Turbina, cuarta, el quinto, a unos cuatro cuerpos, lo están luchando varias, entre ellas Miss Mary y Miracos, también en esa lucha está Gina's Honor y a la parte de afuera, Sheriff Sale, entrando en la recta final, lucha grande por fuera, se une a la lucha por la delantera mi abuela Josefa, aquí en los 225 finales, Missy Ortiz domina por cabeza, destinada, hará pasa al frente por cabeza mi abuela Josefa, le ataca a la parte de afuera, destinada, despega medio cuerpo un cuerpo, aquí en los 25 se despega un más, ganó por cuerpo y medio, destinada, segunda, mi abuela Josefa, Missy Ortiz para el tercero, Gina's Honor, cuarta, el resto atrás, con Sheriff Sale en el último lugar.